Ahora, segunda parte, vamos a usar exactamente el mismo problema, pero ahora vamos a decir que ambos objetos se quedan juntos después del choque, es decir, el haki está aquí sin hacer nada, llega el carro, lo choca y se van a ir así pegados, ¿sí? Entonces, usamos exactamente los mismos datos, obviamente lo único que debe cambiar es la velocidad final, ya que ahora es justamente la pregunta, después del choque, ¿cuál es la velocidad final del nuevo haki carro? O carro haki, como quieran verlo. Entonces, si la masa del carro dijimos que es 0.2 kilogramos y del haki es de 0.15 kilogramos, después del choque, ahora van a tener una masa 3 de 0.35 kilogramos. Esta va a ser nuestra nueva masa, mejor dicho, la masa después del choque. La fórmula, como la tenemos o como la manejamos aquí en el problema, pues ahora va a ser como el momentum inicial del carro más el momentum inicial del haki es igual a el momentum final del haki carro, ¿ok? Vamos a ponerle un 3 que es igual, pero ahora solo lo tenemos así, donde a la izquierda ahora tenemos masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, es igual a masa 1, más masa 2, o en otras palabras, masa 3, por nuestra velocidad final, ¿ok? Así es como se maneja. Eso de que si se queda pegado o no se queda pegado, por lo general se redacta en el problema, ya que, como ya hemos dicho, el momentum no es algo para predecir, es más que nada para describir algo ya visual o que ya ocurrió. Ok, entonces, solo sustituimos valores, masa 1 es 0.2, velocidad, habíamos dicho que era 0.5, 0.5 metros por segundo, más, ¿esto cuánto es? 0, igual que antes, porque está en reposo, y después suma de estas masas, sería 0.35 kilogramos por la velocidad final nueva que queremos, que en este caso, ahí, VF, sería 0.2 por 0.5, 0.1, dividido entre 0.35, no se me atrasen, VF, ahí, VF. Si, entonces, nada más hacemos esta división de 0.1 entre 0.35, y ya eso nos da la, ¿qué? La nueva velocidad del objeto jaquicarro. Esto es igual a 0.2857, 1, 4, 2, 8, bla, 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 metros por segundo, ¿ok? Entonces, como quedamos, el momentum nos sirve para describir estas características de movimiento de un objeto con otro, y debe haber una conservación del momentum. Eso, grábenselo. El momentum siempre debe ser igual en el inicio y en el final, o en otras palabras, antes y después de una colisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!